Amigos, estamos en Patapan, en la fiesta de Cristo Rey Chiquito, como le llaman, un mes después de la fiesta grande, que fue el último domingo del mes de octubre, ahora estamos en noviembre, último domingo de noviembre, y así festeja la gente, con la banda, con cohetes y con tapetes, que es la tradición aquí. ¿Ustedes van a acompañarme? Vénganse a bailar. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Bien! 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 Cuernitos Vamos a ver Sí, nos voy a ir Por acá está haciendo el cheto Ahí está, miren, son diferentes Figuritas grecas Triángulos Aquí una cruz Este es un tapetito, está bonito Colorido, este es de puro acerrín pintado Y hasta allá sigue Es una fila interminable Aquí una sola Vuelta, mucho, mucho La amante Me duro ¿Ups? ¿Ups? ¿Nos voy a ir? ¿Ups? 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero dar saludos para todos los grupos de internet allí. Somos Patanpan, arriba Patanpan, Patanbeño, Sanabuevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós.